Si conduciendo vamos siempre un pasito por delante de lo que pueda suceder es la mejor técnica que podemos utilizar para ir seguros y sobre todo controlar la situación ya que compartimos la vía con otros usuarios. Hola buenas, soy Juan Mayergo de Estudialteórico.com de la Autoscuela Europa Lloret y en el vídeo de hoy vamos a traer soluciones de conducción preventiva para que no nos quedemos bloqueados y podamos solucionarlo en la situación real de tráfico ya sea en el examen o en el día a día de nuestro permiso de conducir. Con la técnica de conducción preventiva, la visión, la anticipación y el control del espacio vamos a hacer mucho para probar el examen de conducir práctico porque con esa técnica durante todo el examen el examinador va a ver que conducimos muy bien que nos sabemos anticipar en todo momento a los peligros que puedan acontecer y vamos a solucionar muchos conflictos en el examen y seguramente vamos a tenerlo casi todo ya hecho para probarlo. Lo que sí que tenéis que hacer es suscribiros a nuestro canal para que sigamos haciendo vídeos como este vídeos de teórica, vídeos de exámenes difíciles, vídeos de motivación, vídeos de consejos y por cierto darle la campanita para que cada vez que subamos un nuevo vídeo recibáis una notificación si os parece interesante dejarme algún comentario y compartirlo. ¿Qué significa ir un pasito por delante? Evidentemente tenemos que conducir respetando señales, normas de tráfico y atendiendo a toda la vía. En la vía pública tenemos que usar la técnica de conducción preventiva control de la visión, de la anticipación y del espacio. Es muy importante circular un pasito por delante porque hay que ver qué ocurre en la próxima intersección. Puede haber pasos de peatones ocupados por peatones puede haber vehículos que se aproximen por la izquierda y por la derecha y de frente y tenemos que controlar esa situación y hacerlo bien. En situaciones como estas nos aproximamos a un paso de peatones observamos desde lejos que no hay peatones que lo vayan a cruzar moderamos un poco la velocidad y lo cruzamos. Nos aproximamos a un vehículo inmovilizado en nuestro carril con línea continua observamos desde lejos que no vienen vehículos por delante intermitente izquierdo, rebasamos porque está inmovilizado y nos metemos de nuevo en el carril de la derecha. De esta manera lo hemos rebasado anticipándonos y viendo que no se aproximaban vehículos de frente. Hemos observado cómo hemos tenido que anticiparnos para resolverla sin ningún tipo de conflicto. Vamos a empezar hablando de la visión. Es muy importante que si aumentamos la velocidad debamos poner la vista en un punto más lejos. Como vimos en un vídeo hace unas cuantas semanas hablábamos de números, distancias a las que tendríamos que tener la vista cuando estemos allí en X segundos. No importa, no hay que saber el número hay que anticiparse, hay que ver que si allí delante hay un atasco que si allí delante hay un problema tenemos que empezar ya a moderar velocidad para que cuando lleguemos allí lo tengamos todo resuelto y hayamos decidido cómo anticiparnos y podamos haber escogido la mejor distancia lateral según las circunstancias. También es muy importante en el punto de la visión controlar los espejos retrovisores. Ya sabéis, el izquierdo es obligatorio en un turismo y el central como norma general también. Pero será obligatorio el de la derecha cuando por el central no tengamos visión por ejemplo que tengamos los cristales del coche oscuros cristales tintados en ese caso nos obligan a tener el de la derecha obligatoriamente que seguramente tu turismo ya lo tendrá. En el vehículo los espejos retrovisores hay que mirarlos con regularidad y no solamente cuando vayamos a realizar una maniobra los tenemos que regular antes de iniciar la marcha haciendo que se vea una parte pequeña del vehículo y la mayor parte de la calzada posible. También es muy importante controlar que no tengamos a nadie en el ángulo muerto y cada vez que hagamos un cambio de posición en la vía girar nuestra cabeza a 45 grados para que con los ojos veamos quién viene de manera real ya que por el reflejo del espejo no se suele ver todo a la primera. Cada vez que cambiáis de posición y de carril girar la cabeza. Los espejos los tenemos que mirar regularmente sin perder de vista lo que tenemos delante. Es muy importante ir controlándolo todo porque en cualquier momento se nos puede meter una bici o una moto en nuestros laterales o por la parte posterior venir un vehículo demasiado cerca. Lo tenemos que controlar por si tenemos que reaccionar, recordar, conducción preventiva, anticiparse también. El segundo principio de la conducción preventiva es la anticipación. Evidentemente hay gente que conduce fatal y ¿qué tenemos que hacer con ellos? Pues controlarlos. Por ejemplo, si preveemos que alguien se va a saltar un stop tenemos que tener el pie cerca del freno preparado por si tuviéramos que llegar a frenar. También si hay animales en la calzada, usuarios en la calzada que no tienen que estar allí, tenemos que controlarlos para luego poderlos rebasar o adelantar. También en situaciones climatológicas adversas vamos a tener controlada la anticipación y vamos a intentar adaptarnos a la velocidad de la vía en esas circunstancias. Y también, como no, es muy importante el principio del control del espacio, la distancia de seguridad. Tenemos que dejar siempre una distancia de seguridad con el que circula adelante para que en caso de frenazo brusco no choquemos por alcance con él, ya que de esa manera la culpa sería nuestra si chocáramos con él porque vamos detrás con poca distancia de seguridad o ninguna. Lo que tenemos que hacer siempre es dejar en Poblado dos segundos de intervalo de tiempo, fuera de Poblado tres y en túneles cuatro segundos o cien metros. Recordad, la distancia de seguridad con el que circula adelante es muy importante ya que nos va a librar de más de un susto. También es muy importante que en los atascos no os aproximéis mucho al vehículo que está delante porque puede venir otro, darnos un golpe por alcance a nosotros y nosotros de rebote hacer un choque en cadena con los que están delante. Es muy importante dejar siempre tres metros con el que está delante o que se vean las ruedas desde nuestro vehículo del coche de delante porque de esa manera hemos dejado una buena distancia de seguridad en los atascos. Y también, como no, es muy importante mantener distancias laterales de seguridad cuando adelantemos a otros vehículos. Recordad que hay que dejar metro y medio de separación lateral como mínimo al adelantar a ciclos, ciclomotores, peatones, animales y tracción animal fuera de Poblado. Sobre todo que no venga ningún vehículo de frente porque si no, en esa situación en la que debemos pisar el sentido contrario se crearía una situación de peligro. Cuando ya sabemos conducir de manera preventiva tenemos garantizada la seguridad en la vía porque no solo depende de ti depende del resto de usuarios. ¿Cuántas veces hemos suspendido el examen práctico por no anticiparnos? Porque hemos llegado a la intersección no hemos sabido resolver la situación no hemos sabido qué hacer. Cuando desde lejos ya habíamos tenido que haber visto la situación y haber calculado qué ocurría allí qué tendremos que hacer para solucionar ese, por ejemplo, rebasamiento y qué distancia lateral tendríamos que dejar. Pero cuando llegamos allí y todo nos parece nuevo y no sabemos resolverlo nos quedamos bloqueados y seguramente o cometeremos algún tipo de infracción o pasaremos muy cerca de otros vehículos o no sabremos resolverlo. Por eso, para salvar el examen de conducir para aprobar el examen de conducir usemos la técnica de conducción preventiva y tendremos más de medio examen resuelto. Si quieres que te explique más temas como este y quieres participar en mis clases online envíame un email al que te pongo aquí debajo y te informaré sobre nuestro curso online como si fuera presencial asistiendo cada día a las 10, a las 3 y a las 7 de la tarde en directo a mis clases presenciales. ¿Qué os han parecido estos consejos sobre conducción preventiva? Recordad siempre ir un pasito por delante y de esa manera conduciremos de manera más segura. Ya sabéis, suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este. ¡Hasta luego!